El AMPA del Colegio Emilio Día de Alcañiz reclama una actuación urgente en el tejado del patio exterior, puesto que con el aire y el mal tiempo se levanta y sale volando de un tiempo a esta parte. Esto ha generado cierto malestar entre los padres, que ya han trasladado su miedo a que los niños puedan, dicen, estar en peligro. Desde hace años la solución que se está ofreciendo al centro desde el ayuntamiento es la de cambiar una o dos lamas del techo, pero tal y como reconoce Javier Rollo, el presidente del AMPA, es un sistema que no funciona y por ello buscan soluciones antes de lamentar un mal mayor. La conclusión que saca alguien que no tiene ni idea y que no es técnico, ¿cómo puedo ser yo? Que ese sistema no funciona. Que el sistema que está puesto ahí para poner el porche, pues que no funciona. Entonces empezamos a pedir, recogimos firmas de padres, más que firmas instancias, que dirigimos al director provincial del ayuntamiento, recogimos unas 400 más o menos para cada institución y las mandamos. En esas instancias pedíamos que se mirara el nivel de seguridad. Bueno, esta distancia la recogimos a raíz de una asamblea de padres, entonces se decidió hacer eso. Desde la Dirección Provincial de Educación la respuesta que se ha dado al centro es que es un problema de mantenimiento y por ello se lavan las manos. De mantenimiento en este caso se encarga el ayuntamiento, que lamenta que todos los años está desembolsando dinero en una actuación temporal que no soluciona el problema. Dice, bien, yo lo pongo, pero estoy invirtiendo todos los años y al año siguiente se vuelve a levantar. Y estamos ahí, me refiero, estuvimos reunidos también con el alcalde de Alcañiz, y el alcalde de Alcañiz estaba mucho más receptivo que la Dirección Provincial a intentar solucionarlo. Pero claro, lo que decían era eso, esto es una inversión, esto es una inversión y estamos ahí en esa guerra. Toma dale, dale toma. ¿Porque realmente qué habría que hacer? ¿Habría que cambiarlo todo? Claro, nosotros no somos técnicos, yo siempre digo eso, yo no soy técnico para decir, oye, esta solución no es esta, yo si fuera a mi casa yo eso lo quitaría y pondría un porche de cemento, de hormigón, como está este de aquí, yo lo continuaría. Pero claro, yo no soy técnico, esto no es algo que pueda hacer en mi casa como un porchecillo, no sé qué, y aún así seguramente también necesitaría un técnico que me lo certificara que eso se puede hacer. El centro pide, además, que la solución que se alcance no se prescinda del porche porque es, dicen, el único espacio abierto en el que se pueden concentrar los niños en caso de que haga mucho sol o llueva. No se descarta, además, solicitar una reunión con la consejera de Educación, Maite Pérez.